Los programas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro han sido reactivados en la zona serrana y en la zona metropolitana después de la veda electoral, así lo informó su titular Diana Yadira Pérez. Uno de los programas más destacados es el de transporte escolar, que cuenta con la mayor cantidad de rutas en la región serrana. También se ha reanudado la entrega de apoyos alimentarios dirigidos a los adultos mayores y personas con discapacidad, beneficiando a cerca de 39.000 personas. Por otro lado, se recuerda que los programas como la Tarjeta Contigo y el Programa Alimentario se gestionan a través de convocatorias, lo que asegura la participación transparente y justa de los beneficiarios. Cerca de 42.000 personas han resultado beneficiadas con la Tarjeta de Salud Contigo, la cual va dirigida a aquellos ciudadanos que no cuentan con seguridad social. Con esta tarjeta pueden acceder a una variedad de servicios de salud, incluyendo consultas médicas generales, vacunación del esquema básico y detección de cáncer, entre otras enfermedades. La idea es que toda la gente que no tiene estos dos servicios pueda atenderse en todos los hospitales y clínicas del estado. ¿A qué tienen acceso con esta o a qué servicios? Desde una consulta general hasta análisis, rayos X o alguna intervención quirúrgica. El registro se puede hacer a través de dos formas, entre ellas a través de internet o a través de los números 442-238-500. Estamos haciendo la inscripción de dos formas. Una lo puede hacer directamente la gente a través de la plataforma de programas sociales, que es Cipros, que eso se da mucho sobre todo en la zona metropolitana. Y estamos haciendo brigadas. Elegimos 300 localidades donde hay mayor concentración de personas que dicen no tener acceso a servicios de salud. Para el tema de mejora de viviendas están entregando apoyos para la construcción de cuartos adicionales y la implementación de ecotecnias como calentadores solares, estufas con chimenea y tinacos. Los cuartos prefabricados se construyen en un tiempo récord de 3 a 4 horas y se están utilizando materiales que garantizan durabilidad y comodidad. Para Meganoticias, Telma Herrera.